El estirpe de este desacreditado capítulo es difícil de encontrar en los archivos imperiales, debido al escaso registro en su historia reciente. Hablamos de un capítulo misterioso y arcano, llevando el nombre de Carcharodones, o también en sus variaciones de tiburones espaciales. Carentes de historia y de batallas registradas. Sin embargo, algunos registros sellados y verificados de los archivos de la Inquisición podrían darnos una luz acerca de los orígenes de estos. Obsoletos, estos antiguos textos sobre las guerras del imperio de la humanidad arrojan referencias inconclusas tratadas a un capítulo de marines espaciales identificados como Carcharodón Astra. Todas las versiones de los registros en sí poseen la misma similitud de iconografía y táctica, y en su descripción de la brutalidad empleada, pero cabe destacar que calculada, de los Carcharodones en combate. A este capítulo se le concedió la sacra e infinita obligación de viajar por la noche interestelar más allá de las fronteras del imperio, para emplazar y aniquilar a los enemigos de la humanidad antes de que pudieran penetrar en el espacio imperial. Como se ha dicho anteriormente, los pocos registros que existen de estos sugieren que estaban basados por completo en su flota. Las pocas naves vistas eran enormemente variadas en diseño, lo que señala que es factible que el capítulo utilizase cualquier astronave que encontrase, y que realizase diferentes modificaciones con el fin de mantenerlas en funcionamiento. Estos astartes llevan armamento y servoarmaduras de hace 10.000 años, por lo que, una vez más, es presumible que esto sea debido a la naturaleza autosuficiente del capítulo. Aunque argumentos anecdóticos indican que los Carcharodones se rigen aproximadamente por las doctrinas tácticas y de escuadras del Códex Astartes, parecen fraccionar su capítulo en varias compañías de batalla para intervenir independientemente. Hasta aquí, parece creíble que los Carcharodones carezcan por completo de compañías de reserva. Durante la Guerra de Badab, uno de los más insidiosos y peligrosos enfrentamientos internos que haya afectado jamás al imperio, el capítulo de los Carcharodones mostró varios rasgos y adornos muy característicos que los hicieron diferencial del resto. Las armaduras eran altamente modificadas o mejoradas de formas poco ortodoxas, a fin de mantenerlas a punto para el combate. Maniobraron como una fuerza de asalto rápido, con una velocidad extrema y de forma sigilosa, teniendo en cuenta siempre el elemento sorpresa de su lado. A menudo, dejaban a sus enemigos sin espacio para defenderse y por lo general, se enfrentaban cuerpo a cuerpo. Cada marín espacial de los Carcharodones, independientemente de si formaba parte de las escuadras de devastadores, era visto portando bayonetas, armas de filo y armas sierra. Por esta razón, podían triunfar en una batalla cuerpo a cuerpo de una manera despiadada y sangrienta. Como muchos de los otros capítulos, se ha visto que los Carcharodones utilizan bibliotecarios entre sus hilas. Como todos, son entrenados para desarrollar sus habilidades psíquicas siguiendo las antiguas guías del Códex Astartes, y son enseñados a vivir según la palabra del Códex. La función de estos, es cegar la mente de sus adversarios amplificando su miedo para paralizarlos, y con esto, sus miserables mentes se retuercen, dejándolos vulnerables a los ataques. Esto demuestra que no poseen desviaciones en cuanto a los bibliotecarios de otros capítulos. Los fraccionados registros señalan que el capítulo no posee un mundo natal fijo, Y bueno, digamos que esto último, no es algo extraño para los capítulos de marines espaciales. Por ejemplo, los prestigiosos templarios negros, solo operan desde su flota de guerra como parte de una cruzada permanente. Sin embargo, los Carcharodones no parecen seguir esta contante de los capítulos cruzados. Se cuestiona que maniobraban desde la flota nómada de depredación. Bueno, esta segunda posibilidad podría ser la que más se adapta a los Carcharodones debido a la beligerancia del capítulo. Una flota nómada de depredación viaja sin un final concreto. Elige a sus objetivos cuidadosamente, seleccionando aquellos que pueden destruir sin amenazar a la viabilidad de la flota. La flota obtiene recursos del enemigo derrotado antes de desvanecerse, a salvo de cualquier amenaza potencial. Aunque no se puede tener certeza de que esta es la manera en que operan los Carcharodones, estas habilidades parecen endosar perfectamente su estilo de guerra favorito. Si este ha de ser el caso, es posible que los Carcharodones recluten como otros capítulos, en muchos planetas diferentes, siempre y cuando los iniciados estén libres de la corrupción de la disformidad. Un dato interesante es que nadie sabe de qué primarca procedía la semilla genética empleada en la creación de los Carcharodones. La pertinencia a estudiarla ha sido extremadamente limitada. El único rastro sobre su origen lo poseen los guardianes de la muerte, de una semilla genética extraída de un hermano de batalla muerto. El apotecario que llevó a cabo la extracción informó que la semilla genética estaba sujeta a algunas degradaciones. Y no solo eso, el dato más interesante es que la semilla genética poseía marcas reminiscentes a la línea de sangre de la Guardia del Cuervo, una de las legiones de la primera fundación. Estos marcadores serían poco comunes si un lazo con la Guardia del Cuervo explicaría también ciertos rasgos característicos de los Carcharodones. Sobre el aspecto físico de los Carcharodones, digamos que tienen ciertas cualidades muy singulares. Todos ellos poseen una piel macilenta y grisácea, con un tono de piel casi cadavérico y desvaído. Algunos Carcharodones más ancianos y honorables poseen ojos negros y líquidos sin iris ni esclerótica. No obstante, no se ha detectado ningún genotipo común, lo que sugiere que los Carcharodones reclutan de una variedad de fuentes y que su color de piel y la mutación de sus ojos es resultado de su semilla genética. Estos rasgos son parecidos a los de la Guardia del Cuervo, aunque probablemente habrán desarrollado una diferencia a la rama original. A pesar de su registro oficial en el imperio, la información sobre la fundación de este capítulo sigue devanada en las nieblas de la antigüedad y del misterio. Esto sí no es algo resaltante, pero cabe destacar que el misterio de los Carcharodones no ha hecho sino crecer en los últimos siglos. El mismo nombre de este capítulo se ha convertido en sinónimo de las oscuras y frías profundidades del vacío y de los hambrientos depredadores que acechan en el interior. Tácticamente, durante la Guerra de Badab, los Carcharodones superaron casi de forma exclusiva como una fuerza de asalto rápido, diseñando cualquier tipo de enfrentamiento prolongado siempre que fuera posible, prefiriendo enfrentarse a sus objetivos ya fuera con una velocidad extrema o de forma sigilosa, lo que les permitió atacar siempre que fue posible, con el elemento sorpresa a su lado. En combate, se esforzaron ampliamente por encajonar rápidamente a sus enemigos, dejándolos sin espacio para maniobrar y enfrentándose a ellos ya fuera en combate cuerpo a cuerpo o dando rienda suelta a su potencia de fuego a distancia o a quemarropa. Un capítulo sumamente interesante en el que iremos ahondando en el canal, pues hay muchísimo material sobre ellos que nos darán a conocer la idiosincrasia no solo de los Astartes, sino además de cómo puede variar enormemente un capítulo de otro. Espero que les haya gustado el video sobre los Carcharodones. Una última cosa, no me gustaría encontrarme con estos tipos en el campo de batalla. Solo imagina que veas ese iris totalmente negro y la piel grisácea con rasgos de tiburones. Eso no debe ser nada agradable a la vista. Así que, como les dije, si les gustó el video sobre los Carcharodones, por favor dale like y si quieres que un Eldar muera, por favor comenta. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!